pues tendrá escasos cuatro días cuando suzuki nos sorprendió aquí en méxico con este sorpresivo lanzamiento vehículo muy esperado por el mercado mexicano y que creo que suzuki está de moda más que de lo de costumbre no tiene ni tres semanas que la firma lanzó suzuki fronks modelo 2024 y ahora lanza grand vitara modelo 2024 como te digo un vehículo muy querido por el mercado mexicano que ya se le extrañaba desde hace mucho tiempo y la firma aprovechó para lanzarlo en medio del suzuki booster grain fest un espectáculo la verdad echaron la casa por la ventana con la presentación estelar de ob7 en la arena ciudad de méxico y a la mitad de tan emotivo y eufórico concierto presentaron este totalmente nuevo vehículo los ob7 salieron al escenario en dos gran vitara y así la vimos por primera vez aquí en méxico esas son ideas originales señores la marca el equipo en verdad que se lució ya la tenemos a prueba en verdad que me estoy llevando muy buenas impresiones de este vehículo principalmente por un motivo muy especial este es un vehículo booster wing o mild hybrid la electrificación sabemos que es lo de hoy suzuki lo sabe desde hace más menos dos años ha traído al país vehículos pilares o vehículos clave con esta configuración vease swift booster wing ertiga booster wing y recientemente fronks booster wing y ahora vitara vamos a pasar platicando por el diseño exterior que evidentemente es un punto crucial y algo que me gusta este ya se afila con el nuevo lenguaje online de productos que vemos de suzuki aquí en méxico cuáles son los novedosos nuevos productos todavía se puede decir el totalmente nuevo o el renovado es cross ahora fronks y este gran vitara que tal el frontal básicamente tenemos la misma expresión o lenguaje de los anteriores pero aquí más agresivo más robusto más enojado y por supuesto le va excelente estos son los diurnos parecieran sus ojos los principales detalles en cromo recordemos que la firma juega mucho en todos sus modelos con este tratamiento y lo sabe resolver excelente negro de alto brillo un tipo de polimio limitando aluminio cepillado los guardafangos todo esto en polímero que nos va a ayudar a transmitir altura robustez y a cuidar la carrocería la pintura los rimes de aluminio son de 17 pulgadas con un nuevo diseño tipo podría decirse estrella o flor bitono creo que se le ve bastante bien los espejos laterales abatibles eléctricamente con su cámara para todo el tema 360 marcos de ventanas en cromo porte equipajes o racks en configuración aluminio cepillado las manijas al color de la carrocería con el botón para apertura y cierre y tenemos como puedes ver un diseño o un perfil de un SUV normal es decir este gran vitara no entró en la moda de los SUVs coupés y esto se ve muy bien principalmente en el habitáculo porque nos va a brindar más espacio tenemos el tan de moda techo flotante con esta plaquilla en aluminio si suma al estilo y en la parte trasera nuestro spoiler estético más que funcional se le ve bonito su antena de radio y los ópticos creo que la parte trasera es mi favorita no sé qué opines tú acordemos nuevo lenguaje de diseño full se fusionan al centro del ojo el nombre gran vitara y las fascias con estos detalles en verdad como le suma robustez son la reversa así como los neblineros y en la parte inferior a un difusor estético y un snorkel tenemos nuestros sensores acústicos y la cámara de visión trasera bien vamos a platicar acerca de un punto crucial no sólo en vitara sino en cualquier SUV y es el espacio ya te comentaba anteriormente que tenemos la carrocería clásica de un SUV es decir no coupé y esto va a beneficiar favorablemente al área de carga entrada el maletero con el botón electrónico para apertura el accionamiento es manual tenemos tapa protectora como buen SUV podemos abatir 60 40 los respaldos y tenemos un doble fondo y como tenía que ser una llanta de refacción enorme con su herramienta esto siempre es bien recibido tenemos espacio para resguardos luz de focos incandescentes y un cargador de 12 volts es decir tenemos espacio muy generoso para hacer un vehículo no sólo para viajes en carretera sino para el diario carreolas sillas de ruedas super equipo de trabajo etcétera en cuanto a la habitabilidad algo que me gusta tenemos los mismos materiales adelante y atrás y esto si lo quiero acentuar si me preguntas por la calidad versus la vitara pasada que no tiene nada que ver y mucho menos con la vitara de hace más menos 10 años que de entrada a la que ya era atracción trasera la calidad está incrementando vemos mejor calidad que por ejemplo en el renovado S-Cross no he tenido el gusto de conocer Fronx sin embargo con S-Cross esto se ve mucho mejor tenemos piel con costuras tipo aluminio cepillado cromo negro en alto brillo es decir propuesta materiales cuerpo diseño espacio y eso me encanta las butacas de la misma calidad una piel muy suave costuras gris tenemos piel lisa y perforada un descansabrazos trasero con portavasos y amenidades salidas de aire y un conector usb tipo a usb tipo c lo que todos buscamos espacio para resguro de objetos y dos sobres o revisteros este vehículo llega a méxico en una única versión fracción delantera puedes ver que no tenemos un túnel de escape muy protuberante por lo cual si podemos transportar aquí tal vez a un adulto no sólo para entornos urbanos sino para viajes en carretera me doy un metro con 78 tengo ubicada la butaca en mi posición de manejo y puedes ver todo el espacio que tengo ahora en cuanto a las plazas delanteras evidentemente tenemos la misma calidad que atrás me gusta el grosor de las butacas tal vez un corte algo deportivo al menos estéticamente pero se ve bastante bien las frontales de ajuste manual el recorrido piel lisa y perforada lo repito con muy buen ajuste lateral se persigue una butaca de calidad los tapetes con la nomenclatura gran vitara vidrios espejos seguros eléctricos sólo en el conductor de un solo toque los espejos laterales abatibles eléctricamente y aquí todos los temas para el head of display cámaras entre otros detalles tecnológicos de las cuales ya platicaremos tenemos la luz interior ambiental de focos incandescentes un portal lentes nuestras viseras con espejos de vanidad en ambos y lo repito de nuevo la calidad podemos ver polímeros de distintas texturas arriba aquí tipo aluminio cepillado aquí piel con costuras aquí negro de alto brillo cromo es decir vemos propuesta materiales calidad la piel del volante es de mejor textura a mi forma de pensar que la de las butacas si se agradece negro mate al fondo de la botonera filos en aluminio cepillado la luz ambiental es roja cromo telefonía control por voz para operar el control crucero así como el audio para operar la pantalla con las plumillas ya hablaremos de eso sin embargo volviendo a la calidad de materiales y espacios para resguardo de objetos este vehículo se percibe mejor de lo que podrías pensar nuestro descansa brazos forrado en piel con espacio y como tenía que ser nuestra guantera enorme bien pues vamos a platicar te diría que del pilar más fuerte pero creo que todo en este nuevo gran vitara 2024 es importante porque es un vehículo totalmente nuevo y no tiene nada que ver más que el nombre con la entrega pasada que se vendía en méxico a ver si escuchamos el acento de este motor este son cuatro cilindros 1.5 litros atmosférico de aspiración natural que en conjunto con un generador eléctrico y una plancha de baterías de 12 voltios nos van a entregar 102 caballos de fuerza y 101 libras de par al eje delantero el puro conjunto eléctrico va a sumar tres caballos de fuerza y 41 libras de par al motor a combustión en ningún momento para que te des una idea va a trabajar este sistema por separado en otras palabras el vehículo no se va a desplazar ni un solo metro en modo 100% eléctrico sólo va a apoyar al motor de combustión este conjunto motriz va a venir asociado a una transmisión automática convencional es decir de convertidor de par de seis velocidades con modo manual y paddle shifters ahí está paddle shifters tras el volante para un manejo pues tal vez un poco más ágil para cuando tenemos el vehículo cargado para cuando vamos en carretera realizamos rebases subimos pendientes pronunciadas etcétera esta mecánica que ya la vemos en méxico por ejemplo con el suite booster buen así como en el tiga booster win aunque no lo he manejado pero ya también disponible el fronks también se apoya de el sistema start stop de motor para ahorro de combustible en semáforos evidentemente pues apoyar a este sistema híbrido o mild hybrid o híbrido ligero a lo que me gusta podemos ver tenemos aquí un tiempo real este esquema de cómo va el motor a combustión cargando el generador eléctrico o la plancha de las baterías para que pues para apoyarnos con ese torque extra así como esa vamos a buscar así como esa potencia con el caballaje extra o adicional para realizar pues todas las actividades que requeramos esto me encanta el flujo aquí y aquí puedes ver que tenemos infinidad de configuraciones advertencias etcétera vamos a platicar acerca de un punto crucial en su suki en esta actual generación básicamente de todos los que vende aquí en méxico la firma tecnología y conectividad estas versiones booster win van a traer el transmisor o la tapa en este polímero azul y se ve bastante cool tenemos botón de encendido en el tablero y así nos da la bienvenida el juego de pantallas y el clúster básicamente el mismo que vemos pues en todos los suzuki dos diales y una pantalla multi información al centro a color con este software pues especial no para estas versiones booster win es decir el flujo en tiempo real de la energía de cómo nos estamos desplazando así como también de performance tenemos la computadora de viaje tenemos hasta fuerzas g el reloj etcétera torque power power esto lo vemos desde los las versiones booster jet así como en los booster win me gusta que tenemos equipo ya está de sobra volante multifunción el mismo de todos los suzuki botonera para audio control por voz telefonía control crucero para del shifters atrás tenemos ópticos y limpia para brisas ópticos automáticos y va a adicionar un g2 display a través de este polímero con información precisa es decir lo que necesitas velocidad torque hora etcétera me gusta si no es si no es de tu agrado lo puedes desactivar a través de la botonera tenemos espejos vidrios seguros eléctricos me gusta que son abatibles eléctricamente los laterales al momento de cerrar el vehículo la luz interior ambiental de focos incandescentes tenemos un espejo retrovisor electrocrónico y al centro del tablero una pantalla touch esta ya la conocemos desde suzuki es cross en 9 pulgadas con el nuevo software de suzuki me encanta lo estás viendo en un mismo plano podemos ver todo en la telefonía el audio reloj consumos rango de combustible y abajo las opciones de ajuste etcétera algo que me encanta pues las cámaras 3d 360 de suzuki que ya conocemos puede ser por vista o también lo podemos activar a través del botón ahí lo tienes va a renderizar los pues todo el vehículo ahí lo tiene estarás de acuerdo conmigo que esto se ve muy cool ya te comento que ya lo hemos visto anteriormente en desde el es cross y en verdad que esta solución en tiempo real con las cámaras ayude y bastante para quien busca un vehículo o un es uv de estas dimensiones ni tan chica ni tan grande pero quiere toda la seguridad evidentemente para estacionar para no pegar otros vehículos para sentirse más seguro y con esta vista de pájaro esto es excelente ya te decía también que tenemos en un mismo plano pues muchos contenidos para no estar escroleando tenemos el ahorro de combustible y aquí infinidad de configuraciones puedes ver del aire acondicionado luz ambiental de la alarma y a lo que me gusta ya te lo había mencionado también el flujo de energía la velocidad también podemos vincular mediante bluetooth para audio y llamadas android auto y apple carplay es inalámbrico eso me encanta y en general funciones o configuraciones básicas de la pantalla y del sistema del audio a lo que me gusta mucho esta es la nueva generación como te comento de pantallas y de sistema operativo ya quedó atrás el anterior que te comentaba era muy sencillo de usar muy rápido pero muy simple verdad que este a mí me fascina en la parte inferior tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona y más abajo conectividad un cargador de 12 volts un conector usb tipo a y un cargador inalámbrico para smartphone eso me encanta y en la segunda banca salidas de aire y un conector más usb tipo a y usb tipo c en el área de carga ya te había mencionado también tenemos uno más de 12 volts que está la parte trasera cuál es tu favorita la frontal o la trasera yo todavía no me decido porque la trasera si se ve como que muy robusta con mucho equipo es decir los leds y no sé cómo que le dan más presencia sin embargo la delantera también es una locura pues así viene en equipo como lo hemos podido ver estético funcional el desempeño motriz del booster es decir un motor my hybrid equipamiento tecnológico en amenidades que esperamos en seguridad evidentemente full y eso creo que era de esperarse tiene lo obligado es decir frenos de disco en las cuatro ruedas con abs asistentes como control de estabilidad tracción seguridad a bordo para cinco como cabeceras cinturones de seguridad de tres puntos que talas intermitentes direccionales y diurnos me gusta seguros en puertas traseras y seis bolsas de aire también en seguridad podemos mencionar en las cámaras 360 por supuesto creo que es algo crucial y 20 y la identidad también de este vehículo así como los sensores de aparcamiento presiones y precios aquí en méxico solamente hay una versión tal cual la vez cinco colores disponibles de carrocería a elegir solamente mismo mismo motor obviamente mismo equipamiento tecnología seguridad y comodidad desde el pasado 8 de septiembre este vehículo está en preventa y se entregan el 30 de octubre en la concesionaria donde hayas dado tu apartado llega un primer lote de dos mil unidades se está repitiendo esta modalidad que empezó con el suzuki jimmy hace ya más menos dos años y la verdad le salió bastante bien sigue gustando mucho el frontal y los diurnos o las intermitentes así que en esta primera entrega serán dos mil que te recomiendo acércate una distribuidora suzuki conoce la realiza tu prueba de manejo porque en verdad es un vehículo que llega a un segmento muy competitivo con cartas bastante fuertes en motorización tecnología seguridad y lo más importante en los consumos de combustible bien ahora si hablamos un ratito acerca del manejo de este totalmente nuevo gran guitarra modelo 2024 en su configuración booster green o en la única que llega al país al menos por ahora entrada tenemos que comentar que si algo me gustó fue la buena apuesta a punto motriz es decir la dupla que hace el motor cuatro cilindros 1.5 atmosférico con el generador eléctrico así como con la transmisión automática de seis velocidades recordemos que el enfoque principal de este eficiente y tecnológico termotriz en la eficiencia y los consumos de combustible y entregar dos marchas bastante suaves principalmente para hacer un vehículo en entornos urbanos a lo que ayuda mucho es el sistema start stop de motor que lo vemos en los demás ejemplares o versiones booster green vea c swift así como ertiga lo cual apoya drásticamente a este cometido es decir maximizar los consumos de combustible hablando de estos en los días que lo he traído de aquí para allá probando este vehículo me estado entregando un consumo promedio más menos de entre 12.8 y 13.4 13.5 kilómetros por litro en entornos urbanos utilizándolo como vehículo el diario en un corto viaje en carretera con cuatro adultos cosas en área de carga y aire acondicionado encendido los consumos fueron un tanto radicales a ritmos constantes más menos 15 kilómetros por litro y abusando del acelerador tal vez para rebases superar pendientes etcétera los consumos bajaron hasta 11.5 o 12 creo que eso es absolutamente normal tomando en cuenta nuevamente pues el tipo de vehículo relación peso potencia dimensiones y las capacidades para transportar a 5 el andar de marcha de este vehículo es muy suzuki en el buen sentido me recuerda bastante a ice cross me recuerda mucho a la vitara pasada no hay que confundir no tiene nada que ver ni la gran vitara de hace más de 10 años que era tracción trasera ni la vitara booster jet que se ofrecía al menos aquí en méxico hasta este año en una configuración all wheel drive con un motor turbo cargado eso no tiene nada que ver este es un vehículo totalmente nuevo que comparte mucho de su equipamiento tecnología seguridad entre otros con sus homólogos el suzuki fronks y en parte con suzuki s-cross aunque el s-cross si es booster jet o con motor turbo cargado la suspensión es suave me gusta mucho es decir firme pero no al grado de ser molesta para ser un vehículo del diario la altura suelo chasis en la de una camioneta así como la estancia en el puesto de conducción o en cualquier plaza eso es importante mencionarlo no sientes que vas al volante o viajando en un hatchback levantado si se percibe la altura real de una camioneta y eso me agradó bastante la maniobrabilidad de este vehículo para espacios reducidos en subterráneos de noche etcétera es muy buena y se apoya gratamente como ya lo platicamos de las cámaras 3 de 360 esta tecnología exclusiva de suzuki y vaya como ayuda versiones y precios te las dejo en la descripción de este vídeo junto con sus datos técnicos más relevantes si hablamos acerca de los faltantes algo que me gustó mucho de este vehículo es que como ya te comento llega en una sola versión gran vitara booster green y viene bastante equipada en cuanto a amenidades a bordo no hay nada que pedirle lo único que me hubiera me fascinado que llegara con un techo panorámico como lo vemos por ejemplo en suzuki es cross sin embargo recordemos el objetivo principal de este nuevo gran vitara la eficiencia en los consumos de combustible gracias al sistema booster green por lo cual si se puede pasar por alto este detalle estético a lo que sí sería interesante para una futura actualización o nuevas versiones maximizar la propuesta en seguridad que más nos gustaría que tuviéramos un sistema hadas o seguridad semi autónoma como mantenimiento de carril frenado de emergencia detector de punto sigo en los espejos laterales entre otros sin embargo como ya lo vimos viene bastante equipado con la propuesta que ya ofrecen en seguridad pasiva y esta joya de las cámaras 3d 360 que vaya como nos ayudan este es un vehículo una propuesta bastante completa que sin duda me dejó excelentes impresiones y que por supuesto yo te recomiendo pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de suzuki acerca de su nuevo line up de productos y acerca de este totalmente nuevo gran invitar a booster green modelo 2024 yo soy jorge nos vemos en un próximo vídeo